¿Qué es una teoría del conocimiento? Es una teoría y se enfoca a la interpretación y explicación filosófica de un conocimiento humano, pero como vamos a hablar de efectos didácticos vamos a dejar a un lado lo filosófico y enfocarnos específicamente a la esencia del conocimiento, cómo adquirirlo y los problemas que obtenemos para obtener un conocimiento verdadero y no caer en errores rutinales. Entonces, lo que se refiere al método fenomenológico nos habla que siempre va a haber una relación entre dos aspectos, ¿cuáles son? Por una parte el sujeto y por otra parte el objeto. Entre el sujeto y objeto siempre va a haber una correlación, siempre van a estar juntos para que se adquiera un conocimiento y es de la siguiente forma. Abocándonos desde el punto de vista del sujeto, este va a abandonar su esfera para adentrarse al objeto y una vez adentrándose a él va a adquirir sus propiedades y sus características, es decir, va a obtener un conocimiento. Y por otra parte el objeto, como ya se describió, es de quien se va a adquirir el conocimiento. Por eso podemos decir que el objeto es el determinante y el sujeto es el determinado. Por otra parte, cabe mencionar que para adquirir el conocimiento existen tres esferas, la psicológica, la lógica y la antológica. Y bueno, sería cuestión de ocupar mucho tiempo para describir estas tres esferas, pero de forma breve y concisa les puedo decir que la psicológica se refiere al ente del sujeto. La lógica se refiere a la imagen y la tercera, que es la antológica, se refiere al objeto en sí y la relación de la imagen con el sujeto. Una vez que quedó claro los aspectos de la tarea del conocimiento, así como los problemas que nos enfrentamos para aprenderlo, vamos a pasar a otro aspecto que se me hizo muy importante, que es la posibilidad del conocimiento. Para ello vamos a analizar cinco factores. El primero es el dogmatismo. Este nos habla que es real la posibilidad de un contacto entre un sujeto y un objeto para que a través de su correlación se lleve a cabo un conocimiento. El segundo es el escepticismo. Este definitivamente nos dice que el sujeto nunca va a poder obtener un conocimiento del objeto. Otro punto es el subjetivismo y el relativismo. El subjetivismo nos limita la validez del conocimiento que se adquiere, mientras que el relativismo nos especifica que no hay ningún conocimiento o verdad absoluta, sino que son aprendizajes simplemente relativos. Bueno, ya es a criterio de cada quien. El cuarto, pero no menos importante, es el pragmatismo. Este nos especifica que los conocimientos solo se van reemplazando. Es decir, un concepto que anteriormente dábamos por cierto, se actualizan y se modifican por conceptos y aprendizajes que vamos aprendiendo día con día. Y para culminar, el quinto es el criticismo, que dice que es posible el conocimiento de que haya una verdad examinando todas las posibilidades del conocimiento. Y bueno, pues hasta aquí finalizamos este análisis de la primera parte del libro de Johannes Gessen, La teoría del conocimiento. Y como conclusión, podemos decir que el conocimiento se adquiere de diversas formas y no todos percibimos los objetos de la misma manera. Entonces, en ocasiones no es que estemos mal, sino que nuestra percepción es diferente. Gracias.